Entonces, en este formulario que creamos nuevo, que se nos creó suelto en mi unidad en este momento hasta que definamos dónde va a ir, tenemos que definir qué preguntas vamos a hacernos. Entonces, si nuestro título en este caso va a ser registro de gastos, siempre lo que vamos a necesitar primero como una primera pregunta va a ser la fecha de pago. Y algo interesante es que dentro de los formularios cada una de estas preguntas se va a responder como una columna dentro de las planillas. Si nosotros le ponemos a esta primera pregunta una fecha de pago, van a ver que también se va a ir convirtiendo al formato correspondiente. Es decir, yo puedo hacer una pregunta con diferentes formatos. A la izquierda tenemos una opción desplegable que en este momento dice opción múltiple, pero acá tenemos las diferentes tipos de preguntas que podemos hacer. Está bueno nosotros primero escribir el título y van a ver que en muchos casos se termina acomodando solo. Vemos como respuesta corta, como una respuesta que va a tener un renglón de respuesta. Un párrafo donde le dejamos explayarse a la persona. También tenemos opción múltiple que es donde vamos a poderle dar ciertas opciones y que también nos escriba su opción específica. Después tenemos casillas de verificación, que es la opción que nos va a servir para que la persona tilde más de una opción, más como check. Y la opción lista desplegable que es solamente la opción de esa lista y nada más. Opción múltiple y lista desplegable son los más frecuentes. Lista desplegable no te da la opción de escribir, opción múltiple sí te da la opción de escribir algo que no hayas contemplado dentro de esos desplegables. Cargar archivos es una buena opción cuando, ejemplo, hacemos un formulario de solicitud de empleo y podemos pedir que adjunten el currículum o también podemos pedir en un formulario de legajo de la empresa que adjunten la foto del DNI. Poder pedir archivos que se adjunten es muy práctico. Lo hemos utilizado también en casos de seguros donde las personas que manejan seguros le piden que adjunten archivos o fotos. Entonces ya tienen toda la información recaudada sin muchos mensajes de por medio y ahorrarse bastantes whatsapps. La opción de escala lineal es para hacer un contemplado de puntaje ejemplo de 1 al 5, cuánto podés valorar el servicio. Y en el caso de cuadrícula de opción múltiple nos va a servir para respuestas que se tienen que validar unas con otras. Ejemplo, limón amarillo. Entonces tenemos que hacer coincidir una columna con la otra columna y podemos hacer preguntas de ese estilo. O con casillas de verificación va a ser lo mismo pero con varias opciones de un lado y varias opciones del otro. Es más que todo sirve para evaluaciones. Poco recomendable usarlo en general, excepto que sea para ese tipo de dinámicas. Y si no, también tenemos la opción de fecha y hora cuando pedimos específicamente un dato de ese estilo con ese formato. Hay que tener en cuenta cómo se escribe dentro de la planilla después. Pero tener en cuenta que si yo ya en el título de la pregunta le voy a poner la palabra fecha, automáticamente se va a corregir el formato fecha. En muchos casos hay que tener en cuenta que tiene esa inteligencia que puede cambiar el formato a medida que nosotros necesitemos y si no, nosotros lo cambiamos manualmente.